Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, se ha abierto la página oficial de Battlefield 4 Una página que tenéis en la descripción y que parece ser que nos invita a que iniciemos sesión Contra más personas parece ser que inicie sesión, más datos nos irán revelando según dice DICE Y Retroining Cards Y bueno, parece ser que cuando iniciamos sesión nos pone una especie de barrita abajo Que bueno, que está un quinto más o menos llena Con lo cual contra más gente inicie sesión y supongo que cuando esté llena pues revelarán algo Bueno, nos invita a que volvamos el día 27 de marzo, que es cuando será la presentación oficial del juego Ya lo sabéis, ya lo hemos anunciado aquí un montón de veces, el día 26 se presentará a la prensa Esperemos que se filtren varias cosas, bueno, tenéis muchos más detalles de Battlefield 4 en la descripción De varias cosas que supuestamente se filtraron, lo pondré abajo, pues tendréis la página, esta web Y abajo la información que se filtró ayer En esta página web os podemos hacer varias cosas, como por ejemplo podemos con el ratón, con el cursor Ir quitando un poco así la lluvia y ver detrás una imagen, ¿no? Una imagen que nos muestra varios vehículos de guerra, que son tanques y la lluvia Así que bueno, nada más, creo que no me dejo nada, básicamente eso Contra más fans inician sesión, más cosas nos revelarán Y bueno, sí, sí, se me olvidó una cosa Creo que cuando inicie sesión, bueno, creo no Te regalaron una chapa para tu cuenta Una chapa para Battlefield 3 de Yo estuve allí Así que bueno, nada más, chavales Así que bueno, inicia el post tiene premio Y nada más, esto no... nada más Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!